Muchas gracias. ¿Cómo le va Daniel Urueña que está en Dinamarca? Buen día. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo te va? Buen día. Hay gusto saludarte. Acá estamos con 14 grados, cielo oscuro. Estaba lloviendo hasta hace un ratito. Todo indica que así va a continuar. Y en un rato juega el segundo partido de la jornada. Walter Paula, compañeros, ¿cómo están ustedes? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo está, mi estimado Daniel? La verdad que es un privilegio usted verlo allí con ese clima y sobre todo con lo que tiene para contar desde un lugar tan importante, ¿no? Claro, Dinamarca. Así es. ¿Con quién va a jugar? Jugó esta mañana con el club de Noruega, el equipo tucumano del 6-18. Ganó 4-2 también, iba perdiendo 1-0. Se puso 3-1, descontaron y lo terminó definiendo. Tenemos tres goles del CEF de la mañana de hoy. Si lo vemos, JJ, de triunfo porque ya en un... Ahí, a ver. Vamos con... Ahí está, ahí está la imagen. Ahí está, bueno. Ya había marcado Junior Castilla. Está encendido Junior, el delantero del 6-18, que había marcado el 1-1. Posteriormente, el equipo tucumano presionó, hizo la diferencia. Se fue al descanso ganando por 3-1, Juan. Y en el segundo tiempo, el equipo rival iba a descontar. Se iba a poner 3-2. Y ya a pocos minutos de que termine el partido, para mayor tranquilidad, marcó el cuarto el elenco tucumano. Bueno, lindos goles se vieron, Juan José. Lindo gol. Aquí estamos. El remate se da la vuelta y la meten en el ángulo, prácticamente. Lindo gol. Tendrían que aprender algunos aquí en la Argentina a hacer goles. Así que, una muy buena actuación. Ahora de ganar, Juan Walter se asegura el primer lugar y ya ingresaría desde cuartos de final. Saltea una fase. Así que este partido es de vital importancia. Paula, te escucho, algo me estaba por consultar. ¿Cómo estás, Dani? Buen día. La figura, te decía, fue Junior entonces, ¿no? Se vio que marcaba, que convertía. Junior Castilla, sí, está encendido. Junior y Cabrera son delanteros interesantes. Pau, Juan, ojo, en algunos años, Dios quiera que aparezcan en un equipo importante. Mirá, acá van trabajando los muchachos. Ahí está Junior, vení Junior. Ahí está Junior, mirá. Encendido Junior hoy. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien y bueno, y contentos porque ahora tenemos que jugar dentro de un ratito. Tres de esta mañana, ¿no? Sí, tres de esta mañana, gracias a Dios. Bueno, y ahora, en Césped Normal se juegan en el día de hoy los partidos. Sí, ayer nos tocó jugar en Sintético y bueno, y ahora jugamos en Césped Normal y bueno, vamos a ver qué sale. ¿Y este triplete a quién le dedicas? A mi mamá y bueno, y a toda mi familia. Y le quiero mandar un saludo a Neri González, que es mi tío. Bueno, ahí está, gracias Junior, anda a trabajar. Ahí está Junior, entonces, dando saludos. Acá están los padres, alentando también. Ya en minutos comienza el partido, Juan José. Muchas gracias, enseguida volvemos a ver si en el entretiempo hacemos contacto o al final del partido. Sí, al final del partido. A ver si es posible, mientras tanto vamos a tratar de cazar algún gol y mandárselo ahí para que lo tengan al instante. Bueno, ya saben que ganó Atlético, Daniel. ¿Están todos contentos por acá? Sí, así que bueno. Acá también, Juan, en la madrugada de Dinamarca, mientras llovía, estábamos pendientes, escuchando nuestra transmisión de Atlético Tucumán. Así que bueno, volvió a marcar Estigarribe, uno en contra. Así que Estigarribe está uno, dos golcitos para completar el promedio, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, ha potenciado Estigarribe la llegada de la dupla, así que bueno, esperemos. La dupla lo tuvo en San Martín, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, ya lo conocían. Bueno, ahí anduvo bien, ahí anduvo bien. Así que, y lo pidieron ellos, así que es un jugador que conocen, a lo mejor le pueden sacar mejor provecho de Cucineri. Bueno, perfecto. Daniel, volvemos en un rato. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.